... Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, novedades en el caso Cecilia y atención porque Merenciano Sena ante el equipo fiscal tuvo que ratificar quienes son sus abogados defensores. En el transcurso de la semana pasada nosotros veníamos recibiendo distintos escritos de varios abogados que querían asumir la defensa del señor Merenciano Sena. Por lo cual solicitamos al señor Merenciano que ratifique con qué defensor iba a proseguir en las actuaciones. Por lo que entendiendo que era necesario que sea trasladado de la comisaría para la sede fiscalía a los efectos de ratificar su defensa. Fue convocado hoy a las horas de la mañana, cerca de las 8, 8.30 de la mañana, lo cual hizo una pequeña modificación. Revocando la designación de co-defensor del doctor Buñardi y asumiendo como co-defensor el doctor Osuna, el doctor Lucacci. Además, ¿ha realizado algún otro tipo de pedido del detenido? Él había salido también por parte del juzgado de garantías 3, atento a un avias corpus correctivo que había presentado. En los efectos de ser trasladado hasta el Instituto Médico Forense, lo cual él viene manifestando, reiteradas veces, problemas de salud. Con los cuales nosotros siempre hemos procedido a ser verificadas en circunstancias por distintos profesionales de la salud, inclusive médicos particulares a propuesta del señor Merenciano. Por lo cual entendemos que se han cumplido y no se han endilgado ni una garantía constitucional de él. En este sentido creo que también lo entenderá el juzgado de garantías 3, que está interviniendo por el avias corpus que ha solicitado. Así que estamos a la espera también de cuál va a ser el dictamen de dicha magistratura. ¿Él se negó a una atención médica por parte del INSIF? En el día de la fecha, por lo que me transmitieron, sí se negó a ser asistido o revisado por los médicos del Instituto Médico Forense. Por lo cual ese informe va a ser elevado oportunamente al juzgado de garantías. ¿Está solicitando un médico de parte? Él ya ha solicitado, el cual lo ve periódicamente, entre una o dos veces por semana va chequeando su estado de salud. Por lo cual al momento no tenemos ninguna novedad que haga cambiar su situación o que amerite al menos una detención domiciliaria, que entiendo que eso es lo que está queriendo pedirle al señor de Mereza en la escena. ¿Cómo está la comunicación del detenido, doctor? La comunicación del detenido sigue igual al día de la fecha. Él sigue teniendo contacto con sus familiares, con sus allegados. Tiene las visitas conforme el cronograma que establece la Comisaría Tercera Metropolitana, que es la que lo tiene alojado. Así que en principio él está, digamos, siendo visitado por las personas que él solicita. Doctor, el doctor Lukács se hace cargo ahora de la co-defensa tanto de Marcela como de Merenciano, entonces. Es así, es lo que ha solicitado el señor Merenciano Sena. Ha sido convocado el doctor Lukács también para que ratifique. Si bien ya ha presentado escritos solicitando tomar vista de las actuaciones y asumir la defensa, falta que esa persona también a la sede de Fiscalía para ratificar dicha designación. Doctor, ¿qué falta para el pedido de elevación a juicio? Nos falta poco. Bueno, quedan un par de informes que estamos pendientes de producción, inclusive los últimos restos óseos que se han recolectado. Entendemos ya que estamos en la última etapa y que próximamente estaremos ya con la pieza acusatoria lista para la firma. Ya la venimos trabajando hace un par de meses. Así que una vez que se incorporen estas últimas pruebas que están pendientes, ya estaríamos en condiciones de firmar el requerimiento de elevación a juicio. ¡Gracias!